Estamos en la terracita de Alibaba con vista a San Fernando Plaza. Bueno, a San Fernando enorme. Bueno, nos hemos pedido un menú completo, un mixo, aquí lo estáis viendo, que incluye el que está al lado del pez. O sea, ¿cuál es? Este es el que está al lado del tiquete. Es que el mío no tiene salsa rosa. Claro, a explicarlo. Un menú mixo con queso, con patata bebida por 6,90. Empezamos de precio, ¿tú cómo lo ves? Se parece más gordo. Ese era el tuyo. No, no, es que está al lado del tiquete. ¿Tú cómo lo ves a 6,90? ¿Cómo lo ves? Gordito. Lo va a censurar. ¿Tú cómo lo ves de precio? ¿Te quieres salir? Muy bien, muy bien. Las sillas son cómodas. Es una silla de plástico normal, ¿eh? No sé. ¿Me vas a preguntar eso en serio? Sí, a ver si son cómodas para que el que se pose el ano aquí diga, o es que es blandito, es bien. ¿O no? ¿Tú qué opinas de la silla? Opino eso, a ver. Que están blanditas, están buenas, ¿no? Están bien, son plásticos. Ojo a la mesa, ojo a la mesa. Yo creo que deja un poco de lo que desea. Yo creo que es un cartoncito aquí abajo, ¿no? Yo le voy a dar ya al morir. Un cartoncito aquí abajo. Espera, espera. De la fachada, de… ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero hay dentro, tiene un diseño muy kebats, ¿no? ¿Kebats? Muy turco. ¿Tú qué opinas del diseño del restaurante? Muy kebats. ¿Te gusta? Deja que deseas. ¿Tú qué opinas? Yo opino, yo opino. Está bien, vaya que… ¿Lo ve apropiado para la comida que ponen aquí? ¿Y qué es apropiado? Define apropiado. Pues si lo ve. Un restaurante kebab apropiado, defíselo. Pues si ve que el kebab es un diseño apropiado para el diseño del local. A ver, a ver. Nosotros sabemos que… Sí, con cuerda, con cuerda… Este es el mejor sitio de kebats de… De la bahía. De la bahía, exactamente, ¿sabes? Porque es barato, está bueno, un pedazo de kebab, te viene un menú con patata… Además, tiene menú concha o menú unavo. Tiene los dos menús. Claro, los dos y tú puedes leer cualquiera. Claro. Así que le voy a dar un mordisco ya que tengo… Bueno, de pinta, tú míralo de pinta, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te ha pasado? A ver. De pinta, color y demás, ¿cómo lo ves? Eh… Ah, mira, ahí tiene la zarza rosa, entonces es tuyo. O sea, entonces no estás seguro, ¿ves? No, yo creo… Yo estoy seguro que era este que estaba aquí pegado, a los chiquitos, por el caso. ¿Cómo lo ves tú de pinta? Bien, muy bien. ¿Sí? Ahí ha de sabor, a ver, ya que… del tirón, que come del tirón. ¿De sabor? ¿De luna 10? ¿Qué le pondrías? No, pero bueno. Ah, de luna 10, venga. Un nueve. Oh, eh. Sí, para hacer kebab. Más que la… que la tapería. Pero que yo en la tapería dudaba porque… no soy crítica de cocina, entonces pues… Bueno, pero está criticando esto. Lo mismo, puede estar algo mucho mejor, el mismo plato en otro lado. Pero… ¿Tú crees que es apropiado para comer con las manos o habría que comer con cuchillo? O… o… o cuchillo. No, esto es con las manos… ¿Pero crees que…? ¿Qué pregunta me estás haciendo, Dios mío? Pues… no, comió el otro día uno jamón con… con cuchillo. Hay que preguntarlo todo. Hay que preguntarlo todo. ¿Tú crees que esto sojea lo suficiente como para comerlo sin mancharse o…? ¿O no…? ¿Qué opinas? Hombre, mientras tengas tu papel de aluminio no te vas a manchar. Así que tranquilo, hijo. No manches, no. Está bien. ¿Y si fuera un par de cebilletas… Come y calla. Estaba en un restaurante. Come y calla. Estaba allí a la playa. Pues ya sabes. Así que te cuento. Ok, aquí es un vídeo… ¿Y las vistas de la terraza? ¿Qué opinas tú de las vistas? Pues aquí, la verdad, una de las cosas buenas de venir aquí a este centro comercial es que, como está en la segunda planta, puedes disfrutar de la terraza y estar, no sé, tomando el aire… ¿Piensas que es apropiado un alza tonta de un toro ahí abajo? Es muy patriótico y tú sabes que no estoy a favor de lo patriótico y… Estás a favor total, ¿no? No estoy a favor. Ajá. No estoy. No estoy. ¿Tú qué, si fuera… Por ejemplo, la alcaldesa… Se puede decir que no… A ver, no soy antitaurina activista, pero estoy en contra de la tauromáquia. Y yo, yo. Obviamente, la gente que tiene un poquito de cabeza… Tú si fuera la alcaldesa… Y aparte, soy anti-fútbol y anti-deportes patrióticos, ¿sabes? Yo odio el fútbol por eso. Totalmente. Heterofobia máxima, a veces. Alexandra Tyler. Ya que estoy ya un poco… Y una última pregunta… Divagando del tema, sí. Imagínate tú que era la alcaldesa de San Fernando. Y ahora… Tira… A tomar por culo a esa tonta. ¿Qué pondrías tú en lugar del toro, eh? Me lo pregunta. ¿Pondrías a Sasha Gray? ¿Pondrías un que va? Un Supernavo que va… Un Supernavo, ¿te imaginas? ¿Eso pondría…? Una opción. A ver, hombre, joder. Yo pondría… No sé… A lo bonito… A Super Mario… Ha estado Super Mario, quizás. Mira, yo no pondría a una flamenca y a un torero, que eso no está más visto que el carajo. Me parece que nada más que tenemos aquí… Luego… Luego se nos reconoce por eso nada más. Y se cree que nada más que estamos vestidos de gitana… Hay gente que se cree en América… Que nos pasamos la vida vestidos de gitana y vestidos de torero. Qué coño… Y de fiesta, sin trabajar. Perdona, estáis muy equivocados de lo que… De lo que es España, de cómo se pasa la gente, ¿sabes? El tiempo libre y tal. Currando como unos cabrones aquí. Como pedras en serio. Mucha gente, por supuesto. Nos estamos todos los días de fiesta. Como mucha gente cree. ¿Y tú qué piensas…? Mucho menos un traje de gitana, porque entonces no me has visto a mí de… Bueno, ahora yo creo que vamos a comer, ¿no? Porque se me va a friar el navillo este gordo. Jugoso. Yo creo que vamos a comer, y ahora después de que comamos ya tranquilo y eso, pues… Le damos la entrevista, que está quedando muy bonita. ¿Te parece? Oscar, probé ese. Otra vez. Mamma mía, mamma mía. Mamma mía. Cómo se ojea, cómo se ojea. Para que después me digas que no se ojea esto, ¿esto qué? No podía. No puedo más, no puedo más. ¿Crees que aquí alguien se puede quedar con hambre o no? No. Sinceramente no. Fíjate, aquí va a comerse un heladito y ya ni puedo ya. No fucking way. Imposible. Imposible. Bueno, entonces… Al fin hemos comprobado. Para mí ha faltado que está un poco fría la tortita, un poquito más calentita de ser mejor. O es que he empezado a comer tarde, no sé. Y, como he podido comprobar, esto, aunque tenga papel, sí que chorrea, ¿eh? Mira cómo estaba cayendo gotita ahí. Qué chorrea. Mira, 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 mira. Entonces, ¿tú crees que viene aquí con una palangana para comer el clavo? Palangana. O no hace falta. No, te quedas para poner la pandejita abajo, ¿no? A ver… Recomiéndanos a ser evidente que… Qué importante… Qué cagadero abajo, ¿qué quieres? Echarle poca taza picante o la normal también. La normal. Un poquito. Como yo no, ¿no? A ver, que me gusta queso, ¿eh? Cantidad de picante. Te vas a cagar. No, porque yo cago… Yo cago pierre después. Pues nada. Yo creo que… Vamos a ir perdiendo ya, ¿no? ¿Hasta mañana? Bueno, hasta el próximo vídeo, que seguramente será de comida. O varía, ¿no? Tengo que hacer otros vídeos. Educativo, ya sé. De… ¡Buena! Ah, pues está, Salud. No sé si me queda un poquito más… Esto está ya… Qué sé, tío. ¿Le ponemos agua o nos compramos…? Por ahí, ¿no? ¿Sí? Podemos comprar una banca acá por ahí, agua y hacer… Una cervecita. Aquí al lado. Una cervecita. Pero qué… Ya está, ya está. Cuidado. ¿Qué es la cerveza? Entre más, eh. Cuidado, una cervecita, Laguna, vamos, que no vas a poder conducir. No, yo digo que entre más, eh. Un poquito de… ¿no? Si bebe, no conduce. ¿De rebeldía? Habla, hombre. Yo le decía… Yo le decía… No, no. Yo le decía porque a mí una cerveza… Un poquito de rebeldía… A mí… Yo me voy a ver cerveza y me pone la boca como un ajopor. Como un ajopor. O una sola de zapatos. Un ajopor. O una sola de zapatos. Las expresiones de Laguna. Un día… Tenemos que hacer un vídeo… Ya que tú me estabas preguntando. Un vídeo interactivo, ¿no? O… Educativo, interactivo. Lo mismo da. Pues mirad. Puedes hacer uno… Expresiones Madden in Spain. Ex… Expresiones de Laguna. Por ejemplo… ¿No? Por ejemplo, no hay más que por Alejandro no venga. No. Mira, por ejemplo… Expresiones suyas. Se me va a quedar… No, no. Ahora. Estoy en el siguiente vídeo, televidentes. Pero diga una, diga una. No se acuerda de ninguna. La de… Tengo las manos con un ajoporrono, ¿no? Como el… ¿Cómo lo dices tú? No, aporrua. ¡Qué cabrona! Tengo las manos con un ajoporrua o algo así. Tengo las manos con un ajoporrua. O si no… O fue esta ya… Ah, pan, pan y el jigo jigo. La de… Bebero de… El vetropato. Esa no la puedo decir. Pero que si las decimos toda hora… Yo ya tengo más de 40 depresiones. Espérate. ¿Vas a cortar ya el vídeo o no? No puede parar. Vamos a ver cómo Alejandro hace origami. ¿Venga? Si hace un origami. ¿Cómo voy a hacer yo? Una pelotita. ¿No te vas? ¿Qué vas a hacer? Venga. Nada. ¿Cómo se hace origami con un papel de…? ¡Uy, mira! Qué mala puntería. Bueno, a la segunda. ¿Tú qué opinas de la materia prima de…? Sí. Le van a entrar ganas de votar a tus televidentes, eh. Ah, 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 ah. Qué chabaco. Ahora yo por aquí. Ah, sí. No, porque luego lo vas a cortar, como siempre. Como vao, como hizo la última vez. Se ha quedado ahí, tío. ¿Tú qué, eh? Ya no sabía lo que hacía ni lo que grababa. Está acabando por grabar. Eso… Eso es basura, ¿no? Pues nada. Eso es basura. Eso para que corta, ¿no? Los tres, cuatro minutos de vídeo que estás haciendo ahora sin hablar aquí, sin decir nada. Pues nada, amigos. Sin un sacseo ni nada. Vamos a despedirnos de aquí. El próximo vídeo seguramente será… ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Con Marina, no? El próximo vídeo. ¿Y otro en el restaurante de La Candelaria o…? Sí, sí. ¿O otro en otro lado? No podemos ir a otro sitio, ¿no? Tenemos que hacer citos nuevos. Hay que probar citos nuevos. No podemos hacer críticos de los cines. Tripas Baisos. Ante la duda, Tripas Baisos. Vamos a Barcelona. Yeah. Yo quiero. Qué sueño, qué bonito. Estoy todo bien. Bueno, nada. Ya creo… Vamos a ponerte un cojín. Y… Bueno, una almohada a lo mejor. Y a dormir. Hasta la próxima, La Candelaria. Un placer. Adiós. 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 Adiós.